Un mexicano comprometido, un mexicano profesional, un mexicano que le ha aportado mucho a la transformación de este país desde el sistema de impartición de justicia. Le quiero dar la bienvenida a nuestro ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Comunicatura Federal, a mi amigo, a Luis María Aguilar Morales, sea usted bienvenido a Campeche. Señor ministro Jorge Mario Bardo Rebolledo, señor presidente del Instituto Nacional Electoral Doctor Lorenzo Córdoba, señores magistrados Infante González, consejera González Tirada, magistrado Maitre Fernández, señores titulares de los poderes legislativo y judicial, señor secretario general de gobierno, señores integrantes de la Asociación Mexicana de Partidores de Justicia, consejeras, consejeros, magistradas, magistrados, jueces, jueces, amigas, amigos, representantes de las Fuerzas Armadas, medios de comunicación, señores y señores. Me es muy grato saludarles este día en esta décima segunda asamblea de la Asociación Mexicana de Partidores de Justicia. En nombre del pueblo y del gobierno de Campeche, me es muy grato darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Sé que es una asamblea muy importante y quiero transmitirles que cuando están aquí en Campeche, no están solo ustedes de visita o están de trabajo, están en su casa. Siempre les digo a todos los que apreciamos y queremos que no tuvieron el privilegio de nacer en esta tierra, pero a partir de hoy van a vivir en nuestro corazón y no van a pagar renta. Así que, bienvenidos a todos los chavos. Como ciudadano y como gobernante, reconozco el compromiso que nuestras instituciones judiciales refrendan diariamente con la impartición de justicia para la fortaleza de nuestro sistema democrático. Es un compromiso firme y de gran valor público de los jueces de todo el país que los convierte en garantes de los principios de legalidad, certeza y respeto a los derechos fundamentales. Gracias a la labor entregada de profesionales del derecho, como todos y cada uno de ustedes, las instituciones conservan e incrementan su legado de confianza y confiabilidad, el cual cuenta con el reconocimiento de la sociedad mexicana. En la línea del tiempo, hemos podido apreciar los grandes movimientos que generaciones de jueces, como hoy la suya, han encabezado para la modernización y transformación del sistema de justicia en nuestro país. Son generaciones que no solo han brillado por su capacidad profesional, sino que también han destacado por su conducta ejemplar, por su conducta intachable, por su conducta legítima y muy respetada. Es algo muy positivo que la comunidad jurídica se mantenga en la actualización, porque la sociedad mexicana evoluciona a un ritmo muy rápido. Y los profesionales del derecho deben y debemos de estar preparadas siempre para servirla y servirla bien. Mientras más fuertes sean la justicia y la democracia en México, mejores condiciones de desarrollo podremos construir a favor de nuestra sociedad. No podemos, no podemos nada ni nadie, no podemos regalearle ningún esfuerzo a nuestro país. Es momento de pasar del pensamiento respectivo a las acciones contundentes, cumpliendo siempre con la Constitución y con las leyes que de ella emanan. La plena vigencia y solvencia del Estado de Derecho es responsabilidad de todos. Los tres órdenes de gobierno de los poderes públicos, tanto federales como locales. Dentro del derecho todo debe ser posible, pero fuera de él nada debe permitirse. Todo dentro de la ley, nada por encima de ella. La democracia exige todo el rigor de la ley y toda la flexibilidad de la política, siempre y cuando la política no trascienda el orden jurídico. Por eso es importante entender la política como el camino que fortalece el entendimiento democrático en el marco de la ley. Solo de esta manera podremos acceder a la vanguardia jurídica y democrática y a tener un mejor futuro. Los mexicanos queremos lo mejor para nuestra nación. No nos detenemos ante los grandes desafíos, por el contrario, nos crecemos ante ellos. Hoy, desde toda trinchera pública, necesitamos contribuir a que nuestro país se desarrolle en armonía, en paz social, en igualdad, en estabilidad jurídica y en estabilidad democrática. Estoy seguro que con el intercambio de experiencias, y la generación de acuerdos construidos en esta gran asamblea, se fortalecerán las funciones de los órganos impartidores de justicia en todo nuestro país. La justicia eficaz, completa e imparcial, pronta y expedita, y una democracia integral, son los fines que motivan a la unión de esfuerzos por el bien de México. lograr estos propósitos demanda la participación de todos para fortalecer juntos un escenario primordial de paz, de convivencia armónica y de crecimiento social. Amigas y amigos, en lo personal, como político asumo que en la cita con el destino, ya está agendada para todos nosotros. Si esperamos, podemos perder la visión fresca, la agilidad política de la juventud y de nuestra experiencia. No hay nada imposible para aquel que lo intenta. Tengo claro que de la realización de cada uno de nosotros depende el destino de todos. Siempre he dicho que yo prefiero vivir una vida corta y férmida, llena de experiencias y realizaciones, que una vida larga, pero en la intranscendencia. Cuando damos a alguien nuestro tiempo, en realidad, damos una parte de nuestra vida que nunca vamos a recuperar. Por eso es importante que le demos lo mejor de nosotros a México y a nuestra sociedad, para que tenga sentido habernos entregado completamente a México y a los mexicanos. El esfuerzo y el riesgo son el precio de las grandes metas, pero no hay nada como vivir con valor y morir dejando un prestigio eterno. Pero tiene que ser un esfuerzo inteligente, productivo y bien dirigido. Sin conocimiento, la habilidad no se puede enfocar. Sin habilidad, la fuerza no puede ser ejercida. Y sin fuerza, el conocimiento no puede ser aplicado. Por eso es importante que hoy pongamos todos nuestros conocimientos, toda nuestra habilidad y toda nuestra fuerza y nuestra capacidad en la construcción del mejor México de todos los tiempos. Tengo muy en cuenta que los grandes logros requieren grandes riesgos, los cuales debemos asumir con certeza de que es mejor siempre mirar hacia adelante, porque si nos quedamos mirando hacia atrás, nos perderemos el futuro. El presente se construyó ayer, el futuro se construye hoy. Y no tengo ni la menor duda que trabajando juntos en unidad y por México, todos nosotros lo vamos a lograr. Bienvenidos a Campeche y muchas gracias.